La verga, la verga Esta perra madre Ponga tu madre, pinche pendejo No mames, güey No, no chingas Chinga tu perra madre, pinche pendejo Mierda No mames, ¿quién, güey? Ah, estaba arriba el hijo de perra, güey Pinche pendejo Ay, güey, me salvaste, cabrón Hay un hijo de perra, güey Puta madre, güey Ay, güey, güey No mames No mames, no le hice nada, güey Ni le di bien, güey Chinga tu madre No, güey Con esta pinche escopeta, güey Esta cabrón, ólele Me vengué, hijo de perra Pendejo, güey Me vi bien pendejo con eso, güey ¿Por qué quito la puta arma, güey? ¿Por qué la sigo quitando? No, 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 no Ay, güey No mames, güey Soy bien malo con la escopeta, güey No, hombre, güey Soy una mierda, güey Para la escopeta soy una mierda Su perra madre Eeeh Eeeh Chinga tu madre, güey Pinche mentirón, güey ¿Cómo que te pasa? Cuatro de daño en Pinche puto pecho, güey Aquí hay alguien arriba, güey ¿Qué pedo? ¿Y cómo se subió ahí arriba, güey? ¡Su pinche puta perra madre! ¡Pura verga, güey! ¡Pero, güey! ¡Porque quito el arma! ¡Pura! ¿Porque quito el arma, güey? ¡Chinga tu madre! ¿Cómo que la quitas? La quito para poner el puto cuchillo, güey ¡Pinche maña estúpida, güey! Güey, no mames ¡Puta madre al fin, güey! ¡No mames! ¡Chinga tu madre, tú, pendejo! ¡The fuck! ¡Chinga tu madre, no está bien culera! ¡No puedo correr! ¡No, güey! ¡Ese bata va a matar a alguien ya, güey! ¡No, güey! ¡Y te mató, tío! ¡El más pendejo, güey! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Ay, güey! ¿Otro o qué? ¡Ay! ¡Mire, se ganó una puta caja, güey! ¡El primer lugar como que se gana cajas, güey! ¡Chinga! Mira, tengo un arma de... ...que vale 3.99 ¡Vendela, güey! ¿Las armas nada más son skins, o...? ¡Oh, güey! ¡Yo creo, güey! ¡Que me tumbaron el directo por decir cosas malas, güey! ¿Qué crees, güey? ¿De qué? A ver, güey, me voy a meter a mi pinche y... ...voy a borrar a esa madre. ¿Por qué no lo denuestro? Sí, mon, yo creo, güey. A ver, lo voy a borrar en corto a la verga, no vaya a ser, güey. Pero, o sea, si me contuve y todo el pedo, güey. Eliminar. Ahí está ya, güey. ¡No, güey! ¡Que pena con el Justin, güey! ¡Cuatro impactos! ¡Cuál es! ¡Va a liberar, güey! ¡Venga a temer! ¡No, no, 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 no! ¡Chuy, pendejo el bested! ¡Claro su madre, cabrón! ¡Hombre, güey! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale! ¡Venga a su madre, cabrón! ¡No, güey! Mejor devuélvete por acá, güey. ¡A ver, a los cabezas de perro! ¡Como que ya no! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¡Ese vato es hacker, pues! ¡¿Qué pedo, güey?! ¡A ver! ¡A ver, chica no su madre! Mames, ¿cómo te pueden ender? Toda la pinche Rafa que yo Necesito a Rafa que no te da ni un puto balazo Güey, qué pedo, güey El Justin, güey, el chile es hacker, güey Qué pedo, güey No, güey, chingada La verga pareció Pareció que alguien se aventó contra mí, güey Venga a tu madre, pendejo Por favor, alguien aquí, por favor, alguien aquí Por favor, alguien aquí No, no, madre Venga a su madre Ah, no mames, güey Maricón, güey Hombre, güey, a esos déjenme los cabrones ¿Cómo la hacen para darte en la cabeza? Hombre, güey, aquí no hay la precisión del quickscope No, no, no hay la precisión del quickscope No, no hay la precisión del quickscope No, mames Güey 380 No, güey Vale verga, cabrón ¿Qué estás, cabrón? Hombre, güey 57, te la creo, güey A ver Ay, güey No manches, güey Ahí estaba Hombre, cabrón No, güey Oh, puta madre Oh, me matas verga tu hijo de tu puta madre No, 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 no Pelas toda la verga Pelas toda la verga, YouTube ¡Puede la verga! ¿Cómo no te dieron acá? No sé, güey Pero se siente súper perrón, güey Ganar, güey Estuvo bueno ya, güey Para este video, güey Espero que les haya gustado Denle like si les gustó Y hasta el próximo video Bye Bye